En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mi propio corazón se ensancha de emoción por haberme invitado a tu mesa de este modo. Confía en mí. Yo soy del cielo, y ninguna criatura podrá sobrepujarme en ti. Yo estoy plenamente vivo en ti. Nadie que viva los reinos mundanos, ni aquel que reina sobre ellos, será capaz de derribar mi reino en ti. Yo soy Dios, tres veces santo, de modo que no temas. ¿Recuerdas lo que te dije una vez? Te dije que se me conoce por derrocar reyes y reinos, cuando son un obstáculo en mi camino. Todo lo que pido de ti ahora es fidelidad. Permanece fiel a mí. No mires a tu izquierda ni a tu derecha. Yo te ayudaré. Alégrate, amiga mía, porque te he honrado visitándote a compartir mi cáliz, el cáliz de vuestra división y de la falta de sinceridad de vuestros corazones. Cobra ánimo, hija mía, y no te des por ofendida cuando el mundo te prive de honores. Permanece en perpetua disciplina hacia mi iglesia y disfrutarás de mi favor. Estate siempre dispuesta a responder a mis llamadas, diciendo, aquí estoy, Señor, y tu Creador resplandecerá sobre ti. Elección de mi Padre, no caigas en la tentación. Aprende dónde se encuentra el conocimiento, dónde la perseverancia, dónde están la sabiduría y la vida. En tu silencio encontrarás todas esas cosas y más, en mi Espíritu Santo. Disfruta moviéndote en mi Espíritu, como pez en el agua. Fuera de esta agua morirás y te secarás. De modo que permanece en mi Espíritu, respira en mi Espíritu y vivirás. Sé feliz. Yo te he amamantado y te he criado para que me traigas multitud de almas. Muchas de ellas aún no quieren volver a mí. ¡Qué lástima me dan! Me angustio y sufro al verlas tan totalmente inconscientes de los peligros que las rodean. Únete a mí en mis sufrimientos. Únete a mí en mis angustias. Consuélame y descansa en mí. Ámame. Eso me consuela. Ante ti hay serpientes deseosas de golpear y te esperan. Pero, aunque han adoptado una transparencia tal que uno no puede distinguirlas inmediatamente, yo te daré ojos para verlas. No temas porque yo estoy contigo y ninguna podrá atacarte. Al final, una serpiente se tragará a la otra. Sí, como en la visión que te di. Ven, te amo y te bendigo. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotenteus pater, et filius, et Espíritus Santus. Amen.